Hola exploradores, bueno hoy venimos a explorar unas ruinas mayas nuevamente pero nada más y nada menos que en paraíso maya, así es muy cerca de donde tú vives la constructora ya no siguió construyendo en esta área verde porque encontraron estas ruinas así que hoy vamos a explorarlo y te voy a mostrar todo lo que podemos encontrar aquí en Cancún ¡Comenzamos! Bueno pues prácticamente estamos en una de las avenidas principales de paraíso maya y aquí vemos un área verde, esta área verde que digamos que la constructora dejó sin construir a simple vista se ve que es un área verde simple ¿no? pero momento de acercarnos y explorar un poquito nos hemos ayudado en cuenta es que hay como una cimentación una cimentación de pura piedra ahí está y de este lado tenemos otra, un poquito más grande la primera vez que vine aquí y pude, logré apreciarlo cuando estaba limpia toda esta área no había nada de monte, estaba chapeada y se podía apreciar desde lejos ¿no? ahora pues ya creció el monte y no se ve muy bien pero miren la misma estructura todo igualito al de Rancho Viejo en el cual fuimos a explorar también puras piedras, un montículo de piedras la seama que ya no lo limpian para que se pueda ver bien pero toda esta parte de acá arriba es como es todo un montículo de piedras como si fuera una cimentación bueno por aquí se puede apreciar un poquito mejor esta cimentación aquí ahí está bueno esta área verde que en el cual vamos a entrar a explorar tiene dos entradas una está de este lado vamos a entrar en este lado a este olor este olor característico de estos lugares verdes como me encantan bueno pues entrando, entrando a esta área verde luego, luego nos percatamos que empiezan todos los montículos de piedra todo eso que se ve de este lado son montículos de piedra muchos, muchos montículos de piedra por lo que tengo entendido estas son unas ruinas mayas y esta área verde la dejó la constructora ya nos siguió haciendo casas por lo mismo por lo que encontraron aquí por eso dejó esta área verde de hecho está cercada digamos que hasta cierto punto protegida y por eso ya nos siguieron construyendo casas por lo que encontraron este es una uno de varios montículos que encontramos aquí cuando vine a explorarlo la primera vez para ver que tanto podíamos encontrar si me impresionó mucho la cantidad de digamos que cerritos de piedra apiladas me sorprendió bastante yo pensé que era una, dos o tres pero no eran, eran, eran son demasiadas aclaro que hay muchos mosquitos ahora muchos mosquitos ahorita es un poco difícil encontrar el camino que ya está trazado que ya está hecho pero si lo podemos encontrar hay que seguirle caminando es un poco difícil pero si se puede hay que seguir ¡Gracias! 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 Hemos llegado. Algo donde les quería mostrar es en lo que yo creo supongo no sé mucho de arqueología o de expedología como dicen pero estamos entrando, bajando digamos más que nada, es lo que era digamos que era la cueva la cueva lo que en su tiempo fue un cenote enorme ahora estamos en medio supongamos que toda esta parte de aquí son las paredes de piedra que quedan y todo en la parte de acá arriba era lo que era la cueva con el paso del tiempo y los años cayó todo, que es lo que estamos pisando ahora y solo quedaron los bordes las piedras, las paredes del cenote y aquí de este lado se ve claramente digamos que una de las entradas de la cueva o del cenote aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está hay demasiados mosquitos aquí ahí se puede ver la cueva hasta el fondo tiene más hacia el fondo tiene un poquito de agua no es mucha si no tuviese esta basura si no tuviese esta basura y todo estaría muy bonito este este lugar ustedes que opinan pues en esta cueva no hay murciélagos y de este lado casi un lado de este cenote hay una cueva igual que les quiero mostrar aquí está aquí está y por lo que veo si tiene agua ahí está ahí está la cueva pues si se ve un poco profunda y aquí tampoco vemos presencia de murciélagos y aquí tampoco vemos presencia de murciélagos y aquí está ¿De qué hermosura el lugar ? Bueno, hemos llegado a la otra entrada que les comentaba Que es esta Aquí hay otro cerro Otro cerro en el cual la gente de aquí cerca dice que pues pudo haber sido o es aún Un asentamiento Maya Como es característico de estos lugares siempre hay un cenote Así que aquí andamos Ya terminamos Salimos del lugar Y vamos a verlo Ahí está Este es uno de los cerros que Que aún quedan aquí vivos En este lugar Mero mero en la avenida No hay pierde Cuando pasen por aquí pueden venir a dar su vuelta y lo van a poder encontrar Vamos cercano para ver las piedras que les digo Que les comento Aquí están Ahí está La altura Es muy alta Bueno, les confieso Que prefiero hacer este tipo de exploraciones Que hacer urbex en lugares abandonados Me encanta más estar rodeado de esta naturaleza De estas hojas verdes De este tipo de lugares Estas cuevas Estos cenotes Estos lugares naturales Ruinas Mayas Todo ese tipo de cosas Me gusta mucho ese ambiente Y se los confieso Prefiero más esto Que hacer urbex en lugares abandonados Así que esperen más videos como estos Recuerda compartir Darle like Suscríbete a mi canal Para que te puedan notificar Cada vez que suba más material De estos lugares Aquí en Cancón Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!